hola muy buenas bienvenidos al canal bueno hoy estoy en otro no estoy en el garaje no estoy por ahí tampoco porque bueno he decidido hacer el vídeo aquí en el garaje tengo una montada que ya veréis ya lo veréis no voy a adelantar nada así que bueno esta es la sección que quería hacer desde hace ya un tiempo desde que vine de noruega de estas preguntas y respuestas entonces vamos a empezar con ellas lo primero deciros que muchas gracias por haberos tomado el tiempo en preguntar yo intentaré ser lo más escueto posible porque si no el vídeo puede alargarse mucho no es que haya muchas preguntas pero sí que sí que hay algunas que a lo mejor requieren un poco más de explicación entonces bueno voy a empezar por jose vale jose me pregunta vales desde youtube no voy a dar papellidos ni nada vale voy a decir nada más que los nombres hola rubén pregunta para el vídeo que mencionas en cuántos días hicisteis el viaje de ida y vuelta o cuántos calculas como mínimo para hacerlo desde españa vale está la primera pregunta bueno pues diego diego yo creo que para llegar hasta lo que es noruega noruega hacen falta desde españa tres días vale tres días depende de qué zona salga de españa lo mismo tampoco salir desde huelva vale que salir desde barcelona o desde gerona vale no no es igual entonces bueno depende de ese pero vamos desde madrid por ejemplo te pongo un punto un punto céntrico son cerca de tres días vale lo que es llegar hasta noruega haciendo todo recto todo recto vale sin entretenerte ni en alpes ni ni en otro sitio entonces haciendo eso recto calculo pues son cerca de tres días vale la segunda la segunda pregunta de jose es y el tema de carreteras de pago de otros países he oído que en alemania por ejemplo hay que pagarlas antes de cogerlas no sé si estaré en lo cierto y bueno gracias de antemano y un placer ver tus vídeos no en alemania no tienes que pagar vale no tienes que pagar absolutamente nada vale las autobahn son gratuitas desconozco que haya carreteras de pago en en alemania más que nada porque alemania está muy cerca de bélgica de donde vivo y nosotros por ejemplo para ir a otros países y demás cuando vamos en vacaciones siempre cogemos la carretera de alemania nunca hemos tenido que pagar vale entonces no sé si habrá algún tipo yo lo dudo pero no sé si habrá algún tipo de a lo mejor de pegatina o viñeta ahí no te puedo decir porque a lo mejor puede depender no de algún de algún estado de alemania pero algo de todas maneras si vais a subir desde españa podéis subir lo que es por francia y pasar directamente por lusenburgo vale lo que es desde lusenburgo hasta arriba hasta lo que es hirsas que es dinamarca hay que pagar nada eso te lo puedo asegurar ya no sé si en otra parte alemania habría que pagar pero yo creo que no así que bueno vamos con la siguiente pregunta vale me lo pregunta alex vale vamos a con la pregunta de alex es hola rubén que piensas del gps en plan garmin zumo xt2 en vez de un móvil ha probado alguno y aparte de llevar el móvil fijo en la moto en caso de accidente y quedar lejos de ella sería complicado comunicarse un abrazo esta pregunta es muy interesante vale porque esto es una cosa que yo quería abordar os acordáis de el este del con este ride cradle que estaba bueno pues pensando en evidentemente es más seguro si tú llevas el móvil contigo vale pues tú puedes llamar tú puedes en caso de que pase algo vale entonces estaba viendo la posibilidad de tener bueno los dos dispositivos vale dos teléfonos uno dándole chicha al otro de hecho ya lo tengo hecho tengo que hacer él lo que es el vídeo vale pero bueno no me enrollo alex me pregunta sobre sobre el garmin zumo xt2 he visto a una review vale de este de este gps y la verdad que tiene muy buena pinta vale lo que pasa que bueno yo ahora como tengo el craddle de bmw pues llevo siempre lo que es el móvil vale la verdad que manejarlo también desde la piña creo que el xt el zumo también se puede pero corregirme vale si me equivoco creo que es uno de los que se puede porque sí que yo lo he visto vendiéndolo en el concesionario oficial de bmw el otro día entonces no sé no se supongo que se podrá manejar también con la rueda no lo sé pero bueno al final un móvil también tiene tiene pros y contras o sea esto esto es de siempre de siempre así hoy se te moja empieza a volverse loco tal y cual entonces bueno pues a lo mejor un gps no vendría nada mal vale lo que pasa que bueno el desembolso que se puede hacer pues la verdad que que bueno que puede ser es un poco grande el sur el sur absuelto 76 vale con el que he tenido bueno pues el honor de con ellos y con ases y bueno esta gente de foro coches que estamos en el bueno así que estamos en el foro de allí en el subforo de motos pues he tenido la bueno pues eso el honor de ir con ellos también en alguna ruta también me pregunta cuántos días desde españa vale entonces bueno te digo lo 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 mismo que ha acompañado anterior bueno pues días desde españa la verdad que son esos son yo calculo que unos tres días se te van a ir justamente hasta llegar hasta noruega hasta noruega prácticamente vale entonces calcula eso más o más o menos tres días luego evidentemente tienes que calcular todos los días que vas a estar en noruega entonces es que yo comprendo comprendo que dedicar unas vacaciones enteras a un viaje en moto es complicado vale porque hay más tienes que hacer más cosas con la familia más vacaciones tienes que depender de a lo mejor de otros no entonces es un poco complicado a mí este año me ha sido complicado de 21 días la verdad que han sido bastante son 21 días más esos dos días que hemos estado entre ir y venir un día y medio podemos decir entonces es complicado o sea es una cosa que hay que preparar vale de un año a otro y decir vale pues este es el año que voy este año no voy a estos sitios me quedo o yo que sé no sé pero sí es complicado es complicado pero esos son son los días más o menos de españa yo creo que son son 33 días para subir y tres días para bajar que seguro que haya alguien que se lo hagan dos pero yo no me meto una yo no me meto una kilometrada de 1200 1300 kilómetros en un día porque porque llega reventado pero bueno vale siguiendo por youtube vale castellón vale me pregunta bueno que con él está bastante en contacto porque él también ha subido justo después de que nosotros bueno pues acabásemos el viaje bueno él me pregunta que bueno que como nota curiosa vale como pregunta curiosa a vosotros os cobraban al entrar a entrar a la norca vale se refiere al punto al que puedes llegar más al norte por carretera os cobraban al entrar yo entendía que sí que se pagaba pero al llegar allí a la garita de la barrera pare para pagar y el tipo de dentro me hizo señales de capa adelante y no ha pagado nada preguntó a otros españoles que había por allí y le dijeron lo mismo y no sabe si tuvo suerte o el día de puertas abiertas o es que ya no se paga realmente a ver nosotros cuando llegamos justamente a la garita vale está de norcap llegas a una garita y entre dentro la garita a la izquierda tienes un gran parking vale por nosotros nos metimos a la izquierda vale entonces no pagamos nada ni preguntamos al tipo o sea no nosotros cogimos a la izquierda aparcamos las motos y ya fuimos andando lo que no se puede hacer es entrar creo en moto hasta dentro de la bola y hacerte allí la foto o bueno mejor no se debe vale yo creo pero bueno el caso es que bueno mucha gente lo hace también puedes ir a 10 horas también hay piedras hay en este parking vale está como como delimitado con unas piedras con unas rocas hay un sitio bastante grande donde puedes meter una moto y puedes ir hasta también al a la bola vale yo no lo hice diego no lo hicimos no vamos nosotros no lo hicimos puede haber gente bueno pues que lo haga a lo mejor si subo otra vez a lo mejor lo hago no lo sé no por hacerte la foto que tampoco haces un está nadie pero vamos por otro lado también pienso que bueno entrando todo el mundo ahí al final bueno pues degradas también un poco el paisaje más es que a ver antiguamente esto estaba digamos que tenía la dirección una empresa privada vale pero claro evidentemente el gobierno de noruega dijo esto de privado nada esto tiene que ser de una cosa gubernamental una cosa pública vale entonces es por lo que ahora yo creo que no se paga vale desde creo que desde año pasado hace dos años si no me equivoco diego seguro que lo sabe mejor entonces bueno por eso pues quizás el tío pues te dijo que pasas es va siguiendo por por youtube bueno pues miguel y cristina me han hecho un par de preguntas la primera es qué tarjeta de datos utilizaste para noruega la que llevo o sea no hay que llevar nada especial nada específico la misma tarjeta me valió en mi caso bueno yo tengo 22 sim tengo una sim de aquí de bélgica y tengo otra sim de españa vale yo utilice la de bélgica que era la de datos ilimitados y ya está entonces no hace falta hacer nada en concreto vale o sea nada nada una pregunta que hubiese estado muy bien vale en general vale lo comento es claro porque allí se se maneja en otra moneda ya no hay euros pero bueno si esto si alguien lo pregunta se lo comento vale nosotros llevamos una tarjeta revolut vale que esta tarjeta digamos que es como es como llegar una una tarjeta de dinero vale que va asociada a tu banco y demás en la que tú puedes intercambiar en la aplicación dinero y directamente te lo pasa a la moneda del país donde tú quieras bueno pues intercambiar el dinero vale entonces la verdad que la tarjeta está está fenomenal tiene un coste cero es un coste creo que de 12 euros que te lo mandan a casa 11 12 euros si no me equivoco y la verdad que nos sirvió bastante vale entonces bueno de hecho creo que solo sacamos una vez de un cajero y fue con esta tarjeta por lo tanto te ahorras pues todas estas comisiones y demás que tienen los bancos la otra pregunta sin irme que me voy por las ramas de micri de miguel y cristina es por qué llevé ruedas de tacos bueno a ver llevé unas ruedas mixtas no de tacos tacos o sea eran unas ruedas mixtas que yo diría que son 70 a 30 más o menos mitad dice que son 50 a 50 hay gente que dice 60 a 40 yo creo que son unas 70 a 30 y más que nada porque bueno nos íbamos a meter en de hecho nos metimos bueno pues algunos días en hicimos muy poco de off road vale teníamos planeado más pero el tiempo justamente en los días que más carreteras de grava había gravel roads pues la verdad que estuvo bastante malo y tuvimos que bajar para el sur y no pudimos hacerlas entonces bueno por esa razón yo las puse y bueno y aquí también estoy empezando pues eso a ir un poco por caminos y demás con la moto y bueno pues la verdad que estas ruedas me van súper bien súper bien ya haré la review de estas ruedas porque la verdad que me han sorprendido para bien me han sorprendido para bien vale y ahora nos vamos a facebook y bueno allí me han preguntado raúl me ha preguntado que la anécdota del viaje más reseñable no sin guardarme ningún secreto aquí lo tengo que pensar la anécdota bueno la anécdota que yo he sufrido bastantes días sufrido no que de la que yo he sacado ventaja todos los días es lo dije creo que en el primer vídeo si mal no recuerdo que es dejar toda la equipación absolutamente todo todo en la moto cuando vas a comprar cuando vas a cualquier sitio vas a ir a ver lo que sea y nadie te toca absolutamente nada yo he dejado el casco con la gopro la insta puesta el teléfono puesto en el en el vale en el en el cradle he dejado todo allí vale todo además solamente bueno pues o dio ha cogido la cámara a veces y demás para sacar fotos en algún sitio y nadie 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 absolutamente nadie te toca absolutamente nada para mí esa es una anécdota es muy buena es una nota que no que no la puedes aplicar en todos los sitios vale de todas maneras en sitios a lo mejor que hay más digamos más turísticos vale que hay más gente a lo mejor bueno pues tienes que tener un poco más de cuidado porque hay gente de otros países que a lo mejor bueno pues dicen la gente no suele quitar nada pero bueno nunca se sabe pero generalmente en casi todo noruega o sea ni un problema a mí eso me ha impresionado para mí una anécdota y muy buena y luego bueno pues tema vale de che bikers grande tema me ha preguntado bueno 22 cosas cuál ha sido el lugar o sitio visitado que no podrás olvidar y que recomendaría vale y cuál es la carretera que más te ha marcado vale pues el sitio que no podré olvidar y que recomendaría vale para mí fue yo creo que le hice botón ya lo veréis porque es yo creo que el penúltimo el penúltimo vídeo vale ya lo veréis en el vídeo pero el hice botón para mí me marcó o sea dije madre de dios es buenísimo es bueno es es increíble es un sitio muy muy bonito y con la carretera que más me ha marcado una de las carreteras que me ha marcado es la que está en el vídeo del día 2 una de las que más vale pero es que son tantas que tengo que ver todos los vídeos o sea de todos los días para ver si hay alguna que todavía me haya marcado más pero yo pondría el foco el punto en esa carretera del bueno del parque natural de furgona que la verdad que era increíble mirar a todos los sitios ver esos paisajes esos lagos ese esos lagos de espejos sabes que se veía la montaña es impresionante lo tenéis ahí bueno el vídeo en el canal para mí eso es ese día ese día para mí dije madre mía madre mía lo que lo que esto lo que ofrece en noruega increíble sería los dos sitios así entonces bueno y la pena ya bueno como como punto no la pena es que mucha gente que sube a lo mejor por por esto pues finlandia lituania letonia estonia finlandia y tal y cual se pierde estas zonas se pierde esta zona porque claro a la bajada van a norca y a la bajada es cuando a lo mejor pues no se les ha olvidado ellos van por la carretera normal para abajo porque evidentemente pues vas con un poco de prisa y no ven estos sitios no lo ven y esto es uno de los sitios que además yo he estado siguiendo a locales en youtube vale tenéis a chance en o tenéis a piort ellos son sitios que recomiendan dice botón es un sitio que tienes que ver tienes que verlo y bueno pues ya está así que yo creo que hasta aquí yo creo que no me dejo a nadie tengo la sensación de que me dejo a alguien pero espero que no porque claro son muchos comentarios son en todos los sitios y bueno intento seguir dentro de una de una bueno pues de una manera posible todos los comentarios responder a todos pero pero bueno puede ser que alguno me haya me haya olvidado vale a lo mejor de instagram yo creo que allí no lo poste pero bueno no lo sé es igual no voy a enrollar más hasta aquí el vídeo de hoy chicos muchas gracias y nos vemos en el siguiente chao